Está Amaral, levanta el centro, Wichbar, wow, wow, gol, 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 gol de Milstermann, gol del aviador, el pelotazo para Wichbar, Wichbar y en tres tiempos tuvo que marcar, no había quien lo ayude, quien lo auxilia, el chino Méndez, muchachos, no reaccionaron, ya aprovechó Wichbar para reencontrarse con el gol y marcar el segundo para Wichbar. Tremendo el primer cabezazo, pero Diego Méndez, qué reflejo, si lo dijiste bien, no hubo quien vaya a ayudarlo, reacciona primero Wichbar para ir a atacar el mismo su rebote y después en la tercera haciendo la vencida para marcar el segundo gol del encuentro. Eagle Sports